Sobre la preocupación, el tema de nuestra línea de frontera en la época seca ya se pone más abierta, en más condiciones y justamente los contrabandistas utilizan esos medios. Nuestra línea de frontera es amplia y también del Senasá a través del cumplimiento de la lucha contra el contrabando, como un brazo más del Ministerio de Lucha contra el Contrabando, nos articulamos a los mecanismos de poder controlar, de manera de que de esa forma no puedan entrar productos por puntos no autorizados y cumpliendo las normas sanitarias. Justamente la semana anterior, con el Comando Conjunto Amazónico, que siempre tenemos apoyo, se ha podido intervenir una movilidad ingresando a Bolivia con 82 cajas de polio, en unas condiciones no adecuadas, justamente, sin registro correspondiente y que de una manera llega a nuestro mercado atentando contra la inocuidad y la salud pública de nuestra población. Justamente están utilizando la ruta de Villabús, que tienen varios ingresos, justamente tenemos conocimiento y justamente nosotros articulamos los mecanismos de poder hacer este control correspondiente. Al comento, los puntos de contrabando se aumentan, justamente hay bastantes puntos y lamentablemente el cuerpo técnico no alcanzamos para poder hacer el control, sin embargo, no desestimamos nuestros esfuerzos y también la cooperación con las otras instituciones que también de una u otra manera se están articulando. Justamente boliviano, eso queda en independencia ya de la, en mano de lo que es aduana nacional, en la cual ya ello corresponde a su normativa y procedimiento correspondiente. No, justamente el trabajo va a continuar entre la aduana nacional, Senasad, el CEO Amazónico, la Intendencia Municipal, el Defensor al Consumidor, justamente también está abierta lo que es el Ministerio Público. Este trabajo no vamos a nosotros dejarlo porque de una u otra manera es una actividad que lamentablemente, en base a la información que tenemos, a los análisis que se ha sacado, estarían atentando directamente contra la salud pública.